Escucha mi sentimiento, papasito, paso a paso, llevo lejos Y el canto no quita en nada, que está dorando los cueros Paso a paso, paso a paso, llevo lejos Y el canto es triste por dentro, escucha mi sentimiento Paso a paso, paso a paso, llevo lejos Y el accidente de la mierda, se te ha cantado un saludo Paso a paso, paso a paso, llevo lejos Paso a paso, paso a paso, llevo lejos Paso a paso, llevo lejos Paso a paso, llevo lejos Y el canto es triste por dentro, escucha mi sentimiento Y el canto es triste por dentro, escucha mi sentimiento Risa que el viento me quiere llevado Ay, ma llora, me quiere vendrán Si te digo que me toque ¡Vaya tierra, ven, ven! ¡Y con la mano arriba, cha! ¡Abre la mano, ¿no? Risa que el viento me quiere llevado Y dicen que aguante y llego Como un maripón Risa que el viento me lleva Risa que el viento me lleva, por Dios ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! Risa que el viento me lleva Y te respeto, tío Vamos a ir y llego Como un maripón Risa que el viento me lleva Risa que el viento me lleva, por Dios ¡Oh! 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 ¡Mira qué rico, mira qué rico! Risa que el viento me lleva ¡Vamos, tránsate! ¡Tú ganas! Risa que el viento me lleva ¡Oh! ¡Vamos, despojate! ¡Quítate lo malo! Risa que el viento me lleva ¡Oh! ¡Despojate! ¡Despojate! ¡Como vale! Risa que el viento me lleva ¡Oh! ¡Pero cachúcalo! ¡Canchúcalo! ¡Lo malo! ¡Risa que el viento me lleva ¡Arriba, pa' la mano, arriba, pa' la mano, panta, 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 panta! ¡Pienso que el viento me lleva! ¡Pienso que el viento me lleva! Pienso que el viento me lleva! Para que llegue el cabello Capacito, paso a paso llego de tope Y como dijo Fidel, no tengo mucho pero tengo un pueblo Con las manos de arriba todos los luchadores Señoras y señores, yo pregunto La gente que lucha por salud, ¿dónde está? Todos que luchan día a día por la libertad a los viejos Eso es la cosa, entonces la meta dice así Escucha Yo le canto al basurero, yo no soy nada Yo le canto a todo el griego, aquí está el coro Paso a pasito, ¿eh? Tengo un poquito más fuerte Caramba, que aquí no lo siento Paso a pasito Y como dijo Fidel, no tengo mucho pero tengo Paso a pasito Arriba con una palma sencilla Que se sienta allá bien lejos Paso a pasito Paso a pasito Paso a pasito Y como dijo Fidel, no tengo mucho pero tengo un pueblo Paso a pasito 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 Que se sienta allá bien lejos Paso a pasito Paso a pasito Paso a pasito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!